El año que entra, para ser precisos, el 20 de abril, se cumplirá un cuarto de siglo del fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas. Y con este motivo el senador Héctor Yúnez Landa acompañó apenas el pasado viernes a Mario Moreno Ivanova a una entrevista con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para plantearle en su calidad de presidente del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres que se tramite el decreto por el que se aprueba el ingreso a esta rotonda del gran actor y comediante Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Tengo en la línea telefónica al senador Héctor Yúnez. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, Pascal, con esta triste noticia de que después de haber acompañado a Mario Moreno Ivanova, justamente como lo dices, el viernes, ayer me entero de su fallecimiento, ayer estaba con Tita Marves, su esposa, quien efectivamente me confirmó un infarto y adiós, lamentablemente se fue sin lograr el objetivo que traía desde hace muchos años, desde el 14, él me había dado documentos de los trámites que había hecho en diversas dependencias para que los restos de su papá se fueran a lo que era la rotonda de los hombres ilustres, que ahora es de las personas ilustres, y que efectivamente, como dice Pascal, quien preside el Consejo Consultivo es el secretario de Gobernación, y por ello estuvimos con él, y vimos una gran disposición para que en la próxima sesión que tiene este consejo, se pueda llevar este tema a la mesa, y seguramente a resolverlo favorablemente, y que finalmente, como decía Charles Chaplin, que el mejor cómic cómico del mundo, y dicho por Chaplin, vale más, pueda ir a la rotonda de las personas ilustres de nuestro país. ¿Es muy complicado este trámite, o por qué pasaron tres años, por lo que nos dices, y no se logró llevar a Cantinflas a la rotonda de las personas ilustres? Yo creo, Pascal, que quizá no encontraron el conducto adecuado, quizá no lo gestionaron de la mejor manera, y no es culpa de Mario, Mario no se dedicaba a eso, de hecho yo me entero, porque conozco a Mario de antes, pero no sabía de esta demanda, lo vi precisamente con motivo del 24 aniversario de la muerte de su papá, en donde él declara de ese trámite que estaba haciendo, lo procuré y yo no sabía de esto, Mario, y bueno, hicimos algunas cosas, y finalmente el viernes se dio el paso, creo, más importante, Pascal, y yo creo que en cualquier momento esto será una realidad. Pues sí, y digo, creo que sería un buen momento, sería cuando se cumpla el cuarto de siglo de su fallecimiento el próximo año, Héctor. Yo espero que antes, Pascal, mira, entiendo que sí debe ser complicado, porque no puede llenarse de mexicanos distinguidos esta rotonda, debe ser... No, entiendo, tiene que ser... ...muy, muy, muy distinguidos. Pero en el caso de Cantinflas creo que ahí todos los mexicanos... Ahí no se requería ni trámite para... Sí, ¿verdad? Yo creo que el propio comité le veo lo decidido que fuera así, ¿no? Eso pensamos tú y yo, quizá haya alguien en el auditorio que no, pero me extrañaría, pues yo creo que es una figura muy querida en México, y además que tiene un enorme reconocimiento por su trayectoria, y pues sería, yo creo que lo justo, que estuviesen ahí descansando los restos de Cantinflas. Héctor, te agradezco mucho. Al contrario, y le cito una cosa más, Pascal, no solamente impactó en la cultura de México, impactó en nuestra lengua. Ya en el 70, la Real Academia Española consideró como adjetivo a Cantinflado, después en el 92, Cantinflar, y en fin, impactó de manera muy importante en nuestra lengua incluso. Sin duda, sin duda. Héctor, muchas gracias. A ti, Pascal, te mando un abrazo. Gracias al senador Héctor Yunes Landa. Gracias.